Y negra te puedo hablar, ya los pibes se han dormido, así que deja el tejido que después te equivocas. Que hoy te quiero preguntar por qué motivo las madres de la mañana a la tarde amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo, ¡ah! cuando venga tu padre, y con tu padre de aquí, y con tu padre de allá, resulta que al final al verme a mí, lo ven entrar a Caín y escapan por todos lados. Yo, yo que vengo cansado de trabajar todo el día, recibo por bienvenida una lista de acusados. Vos empezás con tus quejas, y yo tengo que enojarme, lo mismo que hacía mi padre cuando escuchaba a la vieja que entraba a fruncir la ceja apoyando a esa fiscal. Que en medio del temporal se erguía en defensora, lo mismo que vos ahora, que siempre me dejas mal. Si los perdono, ¡qué ejemplo! Así es como los educo. Si los castigo, ¡sos un bruto! No tenés sentimientos. A mí, a mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de enojado y escuchar tu letanía, a mí, que me paso el día pensando en jugar con ellos. Yo sueño llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos son la esperanza, el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca le digas, ¡ah! Cuando venga tu padre, no quiero encontrar culpables. Quiero encontrar alegría, que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre, que consiguió que a mi padre lo imaginara un verdugo. Él llegaba, él llegaba y te aseguro que se terminaban las risas. Y en lugar de una caricia y hablarle como a un amigo, lo miraba compungido, presintiendo una paliza. Y el pobre que me entendía, sacudiendo la cabeza, escuchaba con tristeza lo que mi madre decía. Y que él de sobra sabía, que con este no se puede, que me ensució las paredes, que la calle, la pelota, que trajo muy malas notas y me saca canas verdes. A la cama sin comer, aburrido me ordenaba, mi madre me consolaba y yo lo culpaba a él. A él, que había llegado recién de trabajar tan cansado, y yo lo había amargado con todas mis travesuras. Yo era una criatura, pero jamás lo he olvidado. Los hijos, los hijos nunca analizan el sentimiento del padre, porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia a su infinito sentir cuando nos toca vivir a nosotros su problema. Ay, si mi padre supiera que recién lo comprendí, y por qué nunca me dijo del modo que me quería. Si hoy yo sé cómo sufría al ver enfermo a su hijo, porque me miraba fijo el primer pantalón largo y sé que me habrá besado cuando ya estaba durmiendo. Hoy que todo lo comprendo, ¿por qué no estarás a mi lado? ¿Por qué no estarás ahora? Ahora para abrazarte bien fuerte, viejo lindo, y ofrecerte mi cariño a toda hora. Besa a tu hijo que llora, pero llora con razón, porque te pide perdón el pensar en esos días en que ciego no veía que era todo corazón. Déjame, negra, que llore. Es tan lindo desahogarse. Vamos a ver lo que hacen nuestros futuros señores. Mirale esos pantalones. Tápala un poco a la piba. Sí, ya sé, no me digas. Hoy fue a la calle sola. Acostate, rezongona. Mañana será otro día.